Amigos, y en un tema pudiéramos decir aledaño desde el punto de vista científico a estos asuntos, el Ministerio de Salud prohíbe el uso y aplicación de biopolímeros para tratamientos estéticos. La Contraloría Sanitaria aplicará sanciones legales o administrativas a todos los profesionales de la salud que no cumplan con esta medida. La información conocida a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria señala que se prohíbe el uso de biopolímeros bajo sus formas genéricas. Polimetacrilato, silicona líquida o cualquiera de sus mezclas bajo sus formas comerciales. Biofil, Bioskin, Metacol, Silomet, Bioderm en diversas partes del cuerpo como glúteos, tríceps, pectorales y cara por sus efectos colaterales como infecciones, alergias y en muchos casos la muerte del paciente.